Me he acuática, me he acuática que... ¿Por qué es acuática? Dentro de la tarde. Ya. Ya, no. ¿Y te has tomado tu copita o no? No. Entonces me tomo una cerveza. ¿Pero ya con eso estáis listo ya? No pasa nada. ¿No pasa nada? No. ¿Qué tienes que tomarte? Unos dos. ¿Unos dos qué? Los dos rosas. ¿Con el titinca? No. Con mi compadre. Bueno, ¿qué te pagaste a usted? ¿Y le pagaste el titinca o no? ¿Quién le pagaste? ¿Qué? Yo le pagué ya. ¿Cómo fue? Dijo que le debía y dejó unas monedas. Ah, está enfermo. ¿Estás enfermo? Está grabando. ¿Va a gustarle su artilinda? ¿Va a gustarle? ¿Va a gustarle ya? Sí. Oye, cuando todo vino se paga tontito, le digo yo. Sí. Lo menos lo loco a la gente. Dile, ¿cuándo le voy a pagar? ¿A quién? ¿A quién? Para el año 2015. Ya. No.